Muy buenas tardes, amigas, amigos, familia. ¿Cómo andan? Nos encontramos ahora en la playa Cabo Frío, en Santa Clara del Mar, con una temperatura muy agradable, porque claro, no hace ni 40 grados ni 35, sino que hará unos 23 grados, me fijé hace un ratito, Santa Clara del Mar se luce. Y tenemos una jornada espectacular. Miren estas personas cómo toman sol. Vamos a preguntarles si están usando protector. ¿Usarán protector? ¿Cómo le va, señora? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde es? De La Plata. Muy bien, ¿hace cuánto que llegó? Y hace más o menos ocho días. ¿Y qué le pareció Santa Clara del Mar como alternativa? ¿Ya había venido? Sí, es hermoso, tenemos casita acá, así que es muy lindo el lugar, me encanta. ¿Tienen casita? Sí, tenemos casita acá. ¡Qué bueno! El tipo parece un modelo publicitario que está tipo bañero después de la cerveza del verano. Pero bueno, bien, yo también, estamos todos igual. Permiso, ahí me cruzo. ¿Cómo anda? ¿Su nombre? Osvaldo. Osvaldo, ¿usted se pone protector? Sí, sí, sí. Un poquito procedo, pero primero protector. ¿Cuántas veces por día? Todos los días que vengo a la playa. Claro, pero ¿usted sabe que tiene que ponerse cada dos horas? No. ¿Ya aprendió algo nuevo? Una cosa nueva. Los dermatólogos indican eso, que cada dos horas conviene como... Porque si no se va, se va ya con el agua. El protector es el agua, voy al agua, vuelvo, me pongo de vuelta. ¿Te gusta el mar? Sí. ¿Campeón de natación o algo por el estilo? Nada que ver, pero me encanta el agua. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, chicos. Bueno, ahí está, muchísimas gracias, señora. Estamos disfrutando un verano increíble, con una ocupación increíble. Muchísima gente, récord, 100% de ocupación. Y vamos allá, la vemos a la señora que nos saluda. Miren. ¡Hola, señora! ¿Bien? ¿Mate? ¿Está tomando? No, no, no. Vamos allá a ver si están leyendo. Acá están tranquilos, mirando el mar. No los vamos a molestar. Observen como una película, digamos, de... No sé, una película como sería el bañero de tiburón o los bañeros más locos del mundo. Tenemos carpas, tenemos gente con mate, tenemos acá personas leyendo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué está leyendo, señora? Cuidado, el sultán, el país de las instancias. Mirá. ¿Muerda el caché? ¿Cómo se llama? Es un minuto nada más, eh. Y ya no los molestó más. Hola, Rufina. Tenemos mascotas del verano. Una característica también de estas playas que no se prohíbe. Digamos, siempre hay que tener su cuidado correspondiente, pero la gente viene mucho más que antes. Por lo menos yo lo veo con muchas más mascotas. Así que, bueno, dejamos leer a la señora. ¿De dónde son? De Buenos Aires. Miren, carpita, eh. A tener en cuenta para los rayos del sol. A ponerse protector, eh. Gracias. Muy amable. Ahí dejamos a la familia. Realmente vivimos una jornada de verano a pleno. Tenemos acá. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Saludos en masa. ¿De dónde son? De Capital. Fíjense. ¿Sanguchito? ¿De Milanesa o Primavera? ¿De Milanesa? ¿De Milanesa? Bien, eh. Bien. Y ahora, por ejemplo, la primera comida que fue a la mañana, ¿metieron desayuno? ¿Sí? Más o menos. No. ¿Son de ir al agua o no? Todo más o menos, me dice la señora. Pero ¿cómo que yo le digo? ¿Usted es casada? Sí, más o menos. ¿Qué me está diciendo? Es locura esto. ¿Pero qué son? ¿Todas familia? Claro. ¿Durmen todos juntos? Claro. ¿Durmen todos juntos? Sueñan lo mismo, prácticamente. Perfecto. Es una familia de Capital. Y la herita es la postal del verano. ¿Les gusta, Santa Clara? Vamos, todavía. Gracias. Disfruten. Vamos a buscar si puedo tomar un mate. Bueno, por eso más tarde. Por ahora les mando un abrazo a todos. Vénganse a la costa que no van a dejar de disfrutar.